Estamos en Aranda de Duero con Eva Rojas, responsable de compras en Agroquímica Domingo. Eva ha atravesado todo tipo de situaciones en el cultivo de la viña en sus largos años de experiencia en esta zona. El catálogo Ascenza en nuestro negocio para el cultivo de la viña es un catálogo que está muy completo, desde herbicidas, fungicidas, nutricionales, es un catálogo súper amplio y nos viene muy bien. Si comenzamos por las primeras enfermedades que nos afectan al cultivo podemos hablar del omnipresente oidio y de una de nuestras soluciones, nuestro principal triazol que es centinela. ¿Cómo se adapta al catálogo de tratamientos que ofrecéis en Agroquímica Domingo? El producto centinela, que es un pengonazol, es uno de los mejores que hay y sobre todo en los primeros tratamientos lo utilizamos muchísimo. Es un tratamiento muy completo e incluso hay veces que también le complementamos con algo de azufre mojable para mejor solución. Este año os hemos presentado una nueva solución y aportamos flecha. ¿Qué tal se combinan los tratamientos con centinela? Para un segundo tratamiento está muy bien o para un tercero, entonces nos funciona muy bien para no utilizar siempre centinela. Entonces flecha es una buena solución como alternancia en el cultivo de la viña. Otro tema importante para Ascenza es el aspecto nutricional del cultivo. ¿Cuáles son los productos que utilizáis vosotros habitualmente en viñedo? Nosotros utilizamos desde los abonos orgánicos, sobre todo el ecológico, porque ahora en nuestra zona de Ribera del Duero hay muchísima gente que ya está en ecológico, pero también utilizamos las algas Escofil y Nodesun, que es alga green viña. Para tener este verdor en estas viñas hay que utilizar productos como Misil, que es un producto que combina aminoácidos y micronutrientes. Tú decides Ascenza porque eres imparable.